1. Hagamos un simulacro al mes con toda la familia. Los simulacros son ejercicios que nos permiten identificar los riesgos que nos rodean. En ellos se simula una situación de emergencia y se definen rutas de evacuación. Es importante que en los simulacros incluyamos a toda la familia para conocer las necesidades de cada uno de los integrantes. Si tienes animales de compañía, también incluyelos y define un punto de reunión con toda la familia. Aprovecha estos ejercicios para revisar y mejorar la mochila de vida, así como para actualizar el plan familiar y revisar las instalaciones de gas y luz. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gobierno de la Ciudad de México.